MESOAMÉRICA Cuando a mitad del día, el sol dejaba de brillar, los temores se hacían presentes. Los habitantes de Mesoamérica se mostraban inquietos, desesperados y acongojados por el miedo de no volver a contar con la luz del amanecer. A partir de entonces, fue necesario comprender el actuar del universo, dar lectura a cada uno de sus movimientos y saber con certeza cuándo había que ofrendar. Tras años de observación constante desde los centros de enseñanza-aprendizaje, los astrónomos especializados en seguir el andar de los astros establecieron patrones de conducta aplicados al cosmos, registrando cada detalle hasta conformar un auténtico almanaque de fechas y posiciones. De todo este registro, sobresalieron el sol, la luna y el planeta Venus. Quizá porque sus desplazamientos en el horizonte mostraban cierta secuencia ordenada, o quizá por el hecho de asociarlos a sus primeros padres. Una vez logrado el estudio y comprensión de lo acontecido en el cielo, se tenía certeza de sucesos como los eclipses lunares, fenómenos astronómicos en los que la luna podía teñirse de rojo, el color de la ritualidad. Llegar hasta este punto no fue tarea fácil, se necesitó de una sabiduría consistente en prueba y error, que llevó años de mirar hacia la bóveda celeste. La evidencia de este seguimiento y posterior registro de eclipses lunares, se encuentran plasmados en el Códice de Dresde, de origen maya. Y en el llamado piso de los marcadores en Teotihuacán, este último espacio, investigado por los arqueólogos Julio Celis, Socorro Espino y Rubén Morantes. Ubicado en el costado sur de la plataforma que rodea la pirámide del sol, se trata de un rectángulo lo suficientemente grande para trazar 28 esquemas labrados y 18 diseños punteados, similares a los que se encuentran actualmente en Jicuingo, sitio arqueológico en el estado de Hidalgo. Uno de ellos fue el que llamó poderosamente la atención, por la cantidad de orificios y por su composición. El nombre que se le dio a este esquema fue Teo 32 y Teo 33. La cantidad de orificios da un total de 520, número relacionado a dos cuentas de 260 días, cada una de ellas ligada al calendario lunar y a un periodo de tiempo en el que se indicaba medio año de eclipses. Mediante estos cómputos, los teotihuacanos podían predecir este fenómeno y darle seguimiento, así como los mayas lo dejaron plasmado en su códice de Dresde. El piso de los marcadores se encuentra encapsulado en el tiempo, sin tener certeza de su estado de conservación. Sin embargo, justo ahí se tiene el avance en los cómputos astronómicos logrados en la ciudad que estableció su actuar a partir de la medición del tiempo y el espacio. Gracias por ver el video.